Hola, buenas tardes, soy Darío Núñez, colaborador de Este Pien y Bar No, y hoy os presento a Jaume Pratt. ¿Qué tal, Jaume? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un Arquicafé con Jaume Pratt, que es un poco escritor, crítico, divulgador, yo creo que un poco de todo, ¿no? En realidad es interesante porque yo, un arquitecto de lo más normal, corriente y muy interesante hasta que llegó la crisis, o sea, con mucho lo que me pasó ahora que tenía un hobby, que era escribir. Entonces, de repente, lo que me provocó esta primera crisis, la de 2011 o 2008, no me acuerdo ya, fue tener que diversificarme y conseguir que este hobby, al final, se convirtiese en realmente lo que ahora es mi profesión. Muy bien. Nos gusta empezar estos Arquicafé un poco por el principio, entre comillas, ¿no? La experiencia en la universidad y estudiaste en Barcelona, ¿verdad? Estudié en Barcelona, sí, en la Diagonal. Y un poco la experiencia en la escuela y un poco algún profesor que te hubiera influido o algún recuerdo que guardes en tu memoria. La verdad es que yo estudié en la Diagonal, es que ni me acuerdo cómo pasé por la escuela, pero fue divertido, me lo pasé muy bien. Realmente no lo pasé muy bien. Supongo que, como nos pasa a muchos, pero la asignatura estrella, la que me hizo sufrir más entre comillas, pero también la que me hizo pasarme lo mejor, fue la de proyectos. Y es, de hecho, donde te encuentras los profesores que te marcan de verdad en proyectos. Y ahí, pues, tuve la suerte, en realidad, tuve la suerte de encontrarme con un Manel Gauss, que está empezando. O sea, de hecho, el primer día que él da clases en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, yo era su alumno. O sea, casi, casi debutamos juntos. Yo como alumno y como profesor, ¿se entiende? Después de ahí, salté a Manel Gauss. Manel Gauss también fue otra grandísima influencia mía. Y hubo algunos otros por ahí, pero sobre todo, yo destacaría a estos dos, más que ninguno. Muy bien. Un gran de Gauss. Sí, sí, es un buen tío. Es un buen tío. Muy bien. Ya acabas la carrera. Un poco, cuéntanos un poco tu experiencia profesional, sobre todo con José Luis Mateo. Y yo te pregunto por curiosidad por Comerón, el presidente del consejo. Ya como he visto tu currículum, pues me ha dado curiosidad, porque también echaste bastantes años con él, ¿no? Sí, sí. De hecho, con José Luis Mateo, me llaman de su estudio para hacer el fórum. En el fórum, estuve... Esto fue bastante divertido. Yo creo que en el estudio estuve un mes o mucho físicamente en el estudio. O dos, no sé. Y después nos vamos directamente al fórum, a las obras del fórum. O sea, llegando al extremo casi friki de llegar a trabajar con casco. O sea, pero no trabajar de albañiles, sino trabajar de arquitectos, pero que el espacio que nos habían dado, todavía, eventualmente, podía llegar a caer. O sea, ruina esto pasó dos tardes, tampoco de lo platicemos. De un agujero, de manera que nos llegamos a tener que poner el casco. Después ya fue un despachito de lo más decente, normal y corriente. Pero sí que era la experiencia de salir de este despachito con casco, con las botas de seguridad, tener que subir 20 pisos para irte a encontrar con el encargado de obra que está en el último piso, a darle el plano que lo estaba esperando, discutirlo con él, y, bueno, ir haciendo, ir dibujando el edificio a medida que se estaba construido. Y esto fue cómo hacer la mili. Yo siempre le digo a Josep Lluís que, de hecho, no he hecho la mili, pero he trabajado con él, que son dos cosas bastante equivalentes. Y entonces, a partir de ahí, hay un momento en el que me mudo a San Cugat. Entonces, con Lluís Comerón, que era un señor al que conocía muy, muy ligeramente, tenía algún recuerdo de él de la escuela, que había sido profesor mío, era jovencito entonces. Y, bueno, me había dejado buen sabor de boca como profesor. Entonces, la verdad es que yo llegaba, tenía muchas ganas de encontrar trabajo cerca de casa. El estudio me dio muy buen rollo, muy buen rollo. Lluís, aparte de ser de toda la carrera institucional que todo el mundo le conoce, es un magnífico arquitecto, tiene obras muy interesantes. Y casi, casi llego allí y le digo, hola, Lluís, vengo a trabajar para ti. O sea, apenas le dejé oportunidad de que me pudiese decir otra cosa. Y la verdad es que yo creo que nos lo pasamos muy bien todos. Se lo ha pasado bien Lluís, me lo pasé bien yo. Y desde entonces hasta ahora, pues bueno, nos ha quedado una relación que sigue, sigue. Realmente, y obviamente le tengo el recuerdo dulce de ser la persona con la que pude llegar más lejos a nivel profesional dentro de lo que es la arquitectura, digamos, de despacho. Y esto es algo que nunca se lo podré agradecer lo suficiente. Que la verdad es que le tengo mucho cariño, sí. Muy bien, pues tendré que estudiarme un poco a Lluís. Respecto, mira, tienes el blog desde 2007. ¿Qué te aporta? Y desde luego demuestra que eres una persona perseverante. ¿No? Porque eres de los primeros, ¿no? Es que nunca tuve la intuición de los primeros. O sea, yo de hecho empiezo a escribir el blog sintiendo un fracasado total porque nunca he podido escribir en una revista de arquitectura que es lo que realmente quería hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como nadie me quería en las revistas de arquitectura, empiezo a escribir lo que me da la gana, como me da la gana, en un principio yo realmente creo que tengo, es decir, el blog lo empecé en bitácoras.com. O sea, realmente no sabía ni colgar fotos, no sabía hacer absolutamente nada, pero nada de nada. Era totalmente literario, iba dando bandazos. Hay momentos en los que migro al blog este de Google, no me acuerdo, supongo que fue, pasó la respuesta. Sí, debe ser más o menos este 2007. Entonces, a partir de ahí, pues empiezo a hacer un poco lo que quiero. Entonces, a partir de ahí, me doy cuenta de que me empiezo a leer gente, que es algo que en un principio te parecerá naif, te parecerá inocente completamente, pero es que no lo tenía ni previsto. Es decir, yo estaba escribiendo, para mí, estaba escribiendo como una manera de ordenar impresiones de viajes, después a partir del momento en el que puedo colocar fotos, como una manera de prácticamente hacerme un archivo personal, hasta que a partir del momento en el que me leen, empiezo a tener o a sentirme con una exigencia y con una responsabilidad, y esto, paulatinamente, casi sin darme yo cuenta, acaba convirtiéndose en un proyecto, acaba arrastrando una manera de escribir, acabo fijándome un poco más de lo que hago, o sea, siendo un poco más consciente de qué significa ser crítico-arquitectura, de qué significa que los demás te lean y tener una cierta, o sea, tener esta conciencia de relator para entendernos, y a partir de aquí esto termina derivando más o menos en la actividad que conocéis. Pero fue muy gradual, fue casi, casi, casi visto con el tema. Fue imperceptible, muy por ensayo de error. Tienes escalae, diario 16, escala humana. Creo que estás muy relacionado con una frase que te leo de una entrevista en Veredes, en que el arquitecto debería recuperar el prestigio perdido. Yo soy pesimista en este punto, pero desde luego tú nos haces bien a todos, ¿no? Porque estás intentando con todo esto un poco limpiar, explicar, divulgar un poco la arquitectura para que lo entienda todo el mundo. Estás haciendo bien a la profesión, por lo menos a mi manera de entender. En realidad tengo una respuesta que es duele. Porque, por un lado, respecto a lo que es el prestigio de la profesión, en general, o a lo que es el prestigio de la arquitectura, estas son dos cosas que deberían separarse, por desgracia, pero respecto a lo que es el prestigio de la arquitectura siempre he sido muy optimista. Es decir, hay buena arquitectura, había buena arquitectura, y habrá buena arquitectura. No tengo la más mínima duda al respecto, porque la arquitectura se necesita mucho, porque hay mucha gente muy buena haciendo arquitectura, y porque seguirá habiendo gente muy buena haciendo arquitectura. La otra cosa es qué narices significa esto respecto de los arquitectos. Y en este sentido, he ido un poco a la mía, en el sentido de, para mí, un arquitecto, ser arquitecto significa una determinada cosa. Y significa, básicamente, que tú tienes, es una profesión la cual se basa en una solvencia técnica, es decir, se supone que nosotros tenemos una serie de conocimientos adquiridos, de los cuales, pues, tampoco es que me guste ni alardear mucho, ni ver como los demás alardean mucho. Y entonces, significa que estos conocimientos se ponen al servicio de una causa, y esta causa es un servicio a la sociedad, a la construcción física de nuestra sociedad. Entonces, a partir de aquí, ¿qué significa? Significa que nosotros es a lo que nos dedicamos, es lo que hacemos, ¿no? Entonces, arquitecto es el que hace esto, y a partir de aquí, sí que lo que es la profesión de arquitectura ya se puede emburrullar un poco más, ¿no? Es decir, hay un momento en el que los arquitectos se sabe poco a qué juegan. A ver, a ver si me gustaría ser un poco preciso en esto. Es decir, lo que cuento es lo que me gustaría que fuese la arquitectura. Entonces, a partir de aquí, aparecen unos agentes que son los que hacen esta arquitectura que pueden o no tener el título de arquitectos, pero que realmente son los que están construyendo lo que es la profesión. Mayormente siguen siendo arquitectos, mayormente son arquitectos, y además, otra cosa que nos está pasando es que la formación que tenemos en España sobre los arquitectos sigue siendo extraordinaria, sigue siendo de las mejores probablemente del mundo. Es decir, solo porque es una formación holística, solo porque es una formación algo tan tonto como que estamos acostumbrados a pensarlo todo a la vez. Estructuras, instalaciones, espacios, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, esto es un valor, territorio, paisaje, cualquier escala, cualquier circunstancia, este es el valor que me gustaría tener. Y a partir de aquí, a partir de lo que sale esto y a partir de los proyectos que entienden esto, es como me gusta explicar arquitectos, en cualquier lado, sea en la televisión, sea en escribiendo, sea en cualquier lado. Muy bien. Ahora vamos a ir un poco tangente hacia un poco las ramas de este PNBAR, Y nos gustaría preguntarte qué es la identidad digital, qué importancia tiene para un arquitecto hoy en día. Absolutamente toda. Es decir, hay un momento en el que estamos aquí, o sea, ahora mismo, por ejemplo, es casi, casi por reducción al absurdo, se puede entender, ¿no? Desde el momento en el que estamos confinados y ya no tenemos otra cosa que esta identidad digital, realmente, como no la cumbres, no tienes nada. Obviamente, esto se terminará algún día, por suerte, entonces, recuperaremos nuestra vida 1.0, pero esta identidad digital sigue siendo muy importante. Yo siempre me di cuenta a mí la persona que realmente me hace dar cuenta de lo que es la identidad digital por primera vez en mi vida es Mateo en una fecha bastante temprana, quizá fuese el mismo 2002 o 2003, cuando dice que él tiene una web que la mantiene todo lo bien que puede porque de eso le puede venir que se clasifique o no para la fase final de un concurso internacional. Entonces, a partir de aquí dije, hostia, esto va en serio. Yo ya lo intuía, pero claro, cuando tienes una persona de este peso y con su edad que te está diciendo esto y te lo está diciendo con la seriedad que te lo está diciendo, ya te das cuenta o ya, digamos, tu cabeza empieza a funcionar al respecto, ¿no? Y la construcción de personajes es una cosa sobre la que he escrito mucho, quizá no se ha creado sobre la construcción de la identidad digital, pero sí sobre la construcción del personaje, que es algo que tiene una vertiente 1.0 y una vertiente 2.0, que es la que podríamos llamar identidad digital, la cual es que es tan necesaria que para mí es casi una obviedad remarcarlo, lo necesario que llegase. Muy bien. Y, hombre, hemos hablado de tus distintas vertientes, nos gustaría saber un poco enlazándolo a la productividad cómo te organizas, ¿no? Porque hoy diario 16, después escalae, tu blog, tu no sé qué, son muchas tareas. Pues mal, la verdad es que mal. O sea, afortunadamente, lo que procuro hacer es tener una serie de tareas que me actúen como piedra de toque. O sea, esto que los ingleses, como mojón, lo que los ingleses llaman milestone, los puntos fijos, ¿no? Pueden ser, pues, desde tareas que tengo, las tareas fijas de la semana. O sea, hay cosas que tienen que salir determinado día y determinada hora. Las clases, obviamente, son cada martes y cada jueves a una hora terminada, a una hora... Esto me sirve de ancla. El resto del tiempo se va distribuyendo en función de lo urgentes que puedan llegar a ser las tareas. Y a partir de ahí, me temo también entre la volubilidad que pueda tener porque hay algunas que me interesan mal, otras que me interesan menos y se nota mucho también. Y, naturalmente, este panorama cambia mucho en relación a si escala humana está funcionando o no está funcionando porque todos los proyectos de la televisión en realidad se parecen muchísimo a lo que hacemos en los estudios. Entonces, claro, hay entregas. Aunque no se llamen entregas y sean otra cosa, pero hay entregas. Con la cual, a partir de ese momento, trabajas a tope como si estuvieses en un estudio haciendo una entrega de un proyecto completamente convencional. Aunque es, en este caso, un trabajo en equipo para un programa de televisión. Pero es lo mismo. Curioso, curioso. Y, bueno, como no, ya para terminar, relacionándolo un poco con la situación actual, ¿cómo crees que va a cambiar la situación actual, el mundo inmobiliario, la vivienda, el espacio público, en general, la ciudad? Aquí sí que voy a ser, o sea, no sé si la palabra es pesimista, pero voy a aprovechar para decir algo optimista en este sentido. A ver, ¿cómo va a cambiar el mundo inmobiliario? En principio, no lo van a decir los arquitectos, lo van a decir las inmobiliarias. Es así de triste. Es decir, otra vez la parte optimista, los arquitectos llevan proponiendo buenas viviendas desde siempre. Pero los arquitectos también llevan firmando las peores viviendas del mundo desde siempre. Es decir, cuántas viviendas, infraviviendas que no tienen luz solar ni tienen nada, ni balcones ni ninguna cosa, están firmadas por arquitectos. Con la cosa significa que somos capaces de lo mejor y de lo peor. En cuanto a cómo va a cambiar el espacio público, la respuesta es muy fácil. Es política, puramente. Es decir, esto es una respuesta de que esto tiene que ver con el compromiso con el contrato social. Y ahí, que es lo que te decía la parte optimista, es donde los arquitectos tenemos muchísimo que decir y por lo que sea muy poco decir. Es decir, hemos tenido, por ejemplo, un ingeniero de caminos como Jesús Posada dirigiendo el Congreso de los Diputados, por cierto, bastante bien, pero no hemos tenido ningún arquitecto que ellos sepan. Y por descontado no hemos tenido ningún arquitecto presidente del Gobierno. O sea, ¿cuándo van a pasar cosas de estas? ¿Cuándo alguno de nosotros va a dar este paso adelante y sin dejar de pensar como un arquitecto va a empezar a decidir que desde los puestos de decisión es de donde realmente puedes conseguir decidir cómo es o cómo no es el espacio público? Buena reflexión. No me lo había planteado. Desde luego, vamos, yo soy pesimista en esa visión un poco, aunque que me gusta tu optimismo también o tu dicotomía optimista-pesimista, ¿no? Sí, o sea, digamos, soy pesimista porque no lo estamos haciendo, soy optimista porque tenemos muchísimo camino por delante para hacerlo. Es decir, yo siempre digo y a lo mejor sería hasta casi un último resumen, a los arquitectos estamos peleando por mantener competencias. Yo creo que lo que tenemos que hacer no es pelear por mantener competencias, es pelear por recuperar las competencias que siempre han pertenecido a los arquitectos y una de ellas es dictar cómo es el espacio común o colaborar o ser uno de los agentes decisivos para hacerlo y para ello tenemos que darnos herramientas a nosotros mismos si estas están en el mundo político pues hay que entrar ahí. Lo que no vamos a hacer es cambiar la sociedad pero sí podemos reivindicar lo que es nuestro en este sentido o lo que nos pertenece no como personas dotadas de una ciencia infusa o de una aura cuasivina, no, sino sencillamente como personas que hemos estado estudiando como personas que tenemos unos conocimientos adquiridos como personas que reflexionamos como ello y por tanto como personas que tenemos mucho a decir al respecto tan sencillo como esto. Sin duda. Pues muy bien Jaume todo ha sido un placer y nada y esperamos vernos fuera de esto. Espero, yo también lo espero encarecidamente. Muchas gracias Jaume. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.